Navíos Cuando los navegantes del viejo mundo partieron de su puerto a conquistar otras tierras, jamás pensaron en las consecuencias de esa travesía. Su ejército era el más respetado de esa época, en esas tierras. Cuando hubieron desembarcado en las costas de las nuevas tierras que se disponían a conquistar, el capitán se dio cuenta rápidamente que el enemigo triplicaba sus fuerzas. Su tripulación comenzó a sentir la desesperanza que bajaba en forma de sudor frío por sus cuerpos. El capitán, sin embargo, mandó quemar todas sus naves y mientras las mismas ardían, reunió a su tripulación en la costa y les dijo Señores, ya no hay manera de regresar con nuestras naves, solo nos queda luchar y vencer. Será la única manera en que podremos regresar a nuestros hogares, en los barcos de nuestros enemigos. Cuántas veces en nuestras vidas perdemos la fe nos embarga el temor y la inseguridad. Cuántas veces el estar aferrados a lo seguro nos hace renunciar a éxitos mayores. Cuántas veces lo estable nos niega la posibilidad de cambios y con ellos de superación. Cuántas veces por temor nos conformamos con lo que hemos logrado y renunciamos a la posibilidad de conquistar mucho más. Cuántas veces la seguridad se nos convierte en mediocridad y monotonía. Si uno es constante y persevera, todo lo puede lograr. El amor y la fe nos dan las fuerzas suficientes para que podamos obrar realmente milagros en nuestras propias vidas. Tú puedes triunfar si tomas las riendas de aquel que se resignó y fracasó. Tu éxito puede comenzar donde los demás fracasan. Ninguna meta será demasiado si avanzas decidido por el sendero correcto, teniendo en claro tus objetivos. En aquella oportunidad el capitán y su tripulación pudieron vencer a su enemigo y regresaron a sus hogares a bordo de las naves conquistadas. Los mejores hombres no son aquellos que esperan plácidamente que las oportunidades pasen por sus narices, sino aquellos que salen a buscarla, quienes las han asediado y conquistado. La conquista puede ser cualquier cosa que anheles, un amor, un trabajo, sabiduría, lo que tú te propongas, porque todo está a tu alcance. Debes tener en firme los objetivos a alcanzar. Solo necesitarás decisión, coraje, humildad, amor, empatía y prudencia. Un trabajo perseverante y tenaz. La fe viviente en cada palabra, pensamiento y obra. No rendirte jamás. Y jamás mirar hacia atrás. La vida es el aquí y el ahora. No rendirte jamás. No rendirte jamás. ¡Chau!